Los miles de afectados por el terremoto que el miércoles acudió a Guatemala claman por la ayuda del gobierno y de la sociedad para reestablecer sus vidas, mientras lloran a sus muertos y buscan a los desaparecidos. La cifra de muertos se elevó a 52, mientras que 22 personas siguen desaparecidas y 1,2 millones resultaron afectadas según reportes oficiales. Unas 5.251 personas perdieron sus pertenencias por completo, otras 1,2 millones fueron afectadas y 6 millones, el 45% de la población total del país, están en riesgo si se repite un evento sísmico. Los cuerpos de socorro reanudaron hoy las labores de rescate en las zonas del noroeste de Guatemala devastadas por el sismo de magnitud 7,2 en la escala abierta de Richter y una intensidad B de la escala de Mercalli, que va del 1 al 12. El epicentro del terremoto, que también se sintió con fuerza en El Salvador y México, fue ubicado a 200 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca, frente a las playas de Champerico, en el departamento sureño de Retahuel.